Mientras me aguanten los huesos Yo quiero seguir cantando Quiero estar cerca de ti Lo más lejos a tu lado Tu mirada es un balcón Tú te asomas, yo te canto He pintado mi corazón Con el rojo de tus labios Sé que no puedo dormir Porque siempre estoy soñando En invierno con el sol Con las nubes en verano La luna era una farola Y allá me abracé borracho Y acabé buscando versos En el fondo de mi vaso Todo lo que no aprendí Nunca se me ha olvidado No he perdido la razón Y tampoco la he encontrado Sé que no puedo dormir Porque siempre estoy soñando En invierno con el sol Con las nubes en verano ¿Cómo se quedó? No he perdido la razón Porque también se me ha olvidado En invierno con la espelda Número el sol Aunque la espelda Cuidado con la espelda Todo lo que no aprendí Nunca se me ha olvidado Me he perdido la razón Y tampoco la he encontrado Sé que no puedo dormir Porque siempre estoy soñando En invierno con el sol Con las nubes en verano En invierno con el sol Con las nubes en... Mientras me aguanten los huesos 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 Gracias.